Miren Aguachica, estamos también, en este momento nos hemos trasladado al sector del barrio Higuerón. Don Henry Portillo y su familia han resultado sumamente afectadas. Bueno, cuéntenos, Don Henry, ¿qué fue lo que le ocurrió hoy con este aguacero? Bueno, la verdad es que aquí ya van dos veces. Primero fue por culpa de, digamos, de planeación y de la alcaldía. Que se les dijo a ellos la otra vez que no bajaran la pajarita por ahí, por la rampa. Que no hicieron la rampa porque este caño es agresivo y ellos no hicieron caso. Entonces, se fueron para Bucaramanga, no les importó nada, un sábado dejaron así y llovió igual que hoy. Y nos inundamos, pero hoy fue peor. En ese momento estaban adelantando los trabajos y ahora que ya los terminaron, ¿por qué resultan afectados? Porque eso quedó mal hecho, eso quedó mal construido. Bueno, y hoy su afectación, ¿qué le pasó a su casa? Mire, daña, se dañó la puerta, todo, 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 mercado. ¿Cómo ven todo? Igual que la vez pasada. Ya existen videos de la inundación pasada por culpa de la alcaldía y de planeación. Y otra vez lo mismo. Hoy que tuvieron una visita, ¿qué les dijeron? ¿O solamente era una inspección y ya? No, es una inspección, solamente. Ni sé qué era la plazación que tuvo acá, no sé, la muchacha no dijo nada. Y así sucesivamente todo, mire, la señora de ahí, venezolana también, perdió todo, don Teófilo. La señora de aquí al lado, se le cayó todita la pared atrás. Y sucesivamente todo igual. ¿Cuántos años tiene de vivir usted aquí en este sector, Henry? Acá tenemos como, como más o menos cuatro años de acá. ¿Y nunca le había pasado algo así? Pues así de esa magnitud, ¿no? ¿Ya? De las dos veces por culpa de la misma alcaldía. Mire, Henry Portillo, él nos está hablando entonces de la situación, perdieron los enseres, nos dijeron que tuvieron que incluso romper la ventana para salvar a su perrita que se estaba ahogando. Ah, ya la, ya, ¿cómo se llama? Niña. Niña. Niña, mire, también afectada. Y los enseres, ese es el llamado entonces para que la alcaldía tome cartas en el asunto y solucione esta situación porque pone en riesgo la vida de los habitantes de todo este sector de Ligerón. La vez pasada fuimos y nos hicieron todo el, 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 sí un acta, pero no nos la metieron en la, en la base de datos. No fueron capaces de meterla en la base de datos. Yo no sé por qué, pero no nos metieron, no nos llegaron la ayuda de nada, aquí de nada. Aquí el único que llegó a regalarnos fue don Rodrigo Lequeila, nos dio colchoneta, nos dio plata para comer, don Rodrigo. Es el único que se le ha visto la cara aquí, aquí ni concejales, nadie, ni alcaldía, nadie ha llegado aquí. Mire, y todavía es ninguno ha llegado, ninguno sabe que eso que se están lanzando para la alcaldía, para el consejo, uno solo llegó, uno solito, pero ninguno más ha llegado. Se requieren ayudas también aquí para estas familias del barrio Higuerón, en Aguachica, que también resultaron afectados por, por esa, por este invierno. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.